¿Por qué es importante llegar al CEBA Casa Grande? ¿Por qué es importante llegar al CEBA Casa Grande? Porque buscamos que los alumnos se identifiquen como personas capaces, sean entes valiosos para la sociedad. ¿Cuáles son las alternativas que brinda en esta oportunidad la institución que por años ha venido forjando a talentos y a gente que quiere superarse? Lo que brinda la institución CEBA Casa Grande es que hoy en día contamos con CENATI, que nos viene a fortalecer nuestra enseñanza para aquellos alumnos que cursan el cuarto año en nuestro CEBA y también para aquellos alumnos que aún han terminado, para los exalumnos que han terminado el año pasado, que pertenezcan a este CEBA. Estos alumnos van a salir con un módulo de electricidad, vienen un equipo técnico de CENATI con todo pagado, incluso les van a brindar material, módulos, herramientas, uniformes, todo implementado. El alumno de cuarto año, egresado de CEBA Casa Grande, va a salir con una carrera de electricidad. Sobre todo que se cuenta con una excelente plana docente, ¿es así? Es así, contamos con todos los profesores capacitados por áreas, incluso que han llevado otros estudios, que siempre continuamente venimos capacitándonos en la modalidad. La nocturna CEBA, todos los CEBAs brindan un horario flexible, adecuado, incluso para los alumnos de tercer año de secundaria hay una alternativa virtual que pueden ellos estudiar y que desde su casa, donde estén ellos, pueden seguir sus estudios. Ahora, ¿se cuenta con la logística, la infraestructura, como para que ellos puedan estar bien desarrollados en su aprendizaje? Así es, contamos con laptops, contamos con máquinas computadoras y, bueno, con los módulos de aprendizaje. ¿Los requisitos para poder ingresar? Los requisitos, bueno, son contar con su DNI, que el alumno, su certificado de estudios, pero que lo puede hacer durante el transcurso del año, porque, como les decía, que es un horario flexible y que tienen oportunidades para que continúen sus estudios. ¿La atención en qué horario se da como para que puedan venir y solicitar a lo mejor una vacante? Bueno, invitamos a la comunidad que pueden acercarse a partir de 2 y cuarto, a 10 y cuarto, estamos aquí para atenderlos.